Y esta es la cumbia de los gorrones, de los que chupan y nunca ponen De los que siempre se ponen locos, de los que siempre chupan de todo Cuando la fiesta va comenzando, son los primeros que van llegando Y cuando hay que pagar la cuenta, salen corriendo y se van para el baño Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, y al pagar la cuenta ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, y al pagar la cuenta ellos nunca están Compadrejera, ahí están mis hijos, taxi, sube, llévatelo a la casa por favor Esos gozón, 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 gozón Esta es la cumbia de los gorrones, de los que chupan y nunca ponen De los que siempre se ponen locos, de los que siempre chupan de todo Las botellitas están sirviendo y los gorrones siguen chupando Hasta la cena se están comiendo porque ellos nunca salen pagando Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá y al pagar la cuenta ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá y al pagar la cuenta ellos nunca están Y presentando a los gorrones Los tactistas son gorrones, los obreros son gorrones, los choferes son gorrones Los meseros son gorrones, los futbores son gorrones, policías son gorrones Soldadores son gorrones y los jeres también son gorrones Otra vez Sí, compadre, otra vez